¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, buenas tardes. Una alegría recibir a los que vinieron hasta el CCE en esta tarde que prometía ser muy fea, pero al final es una tarde preciosa. Y bueno, muchas gracias también a todos los que están conectados. Gracias por recibir con tanto entusiasmo este último día del mes de la mujer para realizar este evento. Mi nombre es Julián Echeverría, soy la editora del catálogo de literatura infantil y juvenil de Santillano. Y bueno, en nombre de la editorial les doy a todos la bienvenida. Agradezco al Centro Cultural de España porque desde el primer momento en que propusimos realizar este evento, nos dijo inmediatamente que sí y además nos ofreció su casa para poder hacerlo. También quiero agradecer al Plan Nacional de Lectura y a su coordinadora, Evelina Eyalá, que también nos apoyó con mucho entusiasmo desde el primer momento. Y un profundo agradecimiento a las tres panelistas, a estas tres profesionales de primera línea, realmente un placer trabajar con ellas, Gabriela Beltancourt, Patricia Píriz y Nora López Soler, desde Santillana. Les agradezco muchísimo ese entusiasmo, esa alegría y además todo lo que fueron poniendo en las reuniones que fuimos teniendo para poder realmente realizar esta mesa, cada una aportando desde su lugar y desde su especialidad. Por otro lado, quiero agradecer también a mis compañeros de equipo, especialmente a Lorena Montesanto, a Cecilia Nicora, gracias a ellas Esto es Posible, y bueno, y a Maiste González Vallejo que también está aquí acompañándonos. Santillana, como parte de la industria editorial de este país, hacedores de contenidos, el equipo de trabajo de Santillana Uruguay siente realmente que trabajar en pos de la igualdad de género es imprescindible. Tiene que hacerlo no solamente desde los contenidos educativos, desde los libros que publicamos, desde la literatura, sino también desde el hacer todos los días, porque creo que esto se construye realmente en el día a día. Bueno, hay muchísimo, se ha hecho muchísimo, se avanzó muchísimo, pero tenemos mucho por hacer todavía, y eso se hace también con este tipo de eventos, organizando este tipo de eventos que nos permiten reflexionar, que nos permiten volver a ubicarnos en la situación, en el intercambio con el otro, y que nos da también herramientas como para seguir construyendo el otro. Así que bueno, aquí estamos, desde Santillana, y con estas tres profesionales, de las cuales voy a leer brevemente una reseña de su currículum, para presentarlas, y luego ya vamos a dar comienzo a la mesa redonda. Al final, si tienen preguntas, les proponemos, bueno, a quienes asisten, si quieren hacerlo, que nos digan, y a quienes están online, que lo pongan en el chat, y podremos leer o seleccionar algunas de las preguntas al final. Comienzo por Gabriela Ventancor. Gabriela Ventancor es magíster en psicología y educación, licenciada en psicología, por UELA, diploma superior en publicum y prácticas escolares en contexto, diploma superior en educación y nuevas tecnologías por plazo, experiencia vasta en formulación y coordinación de proyectos educativos en distintos contextos de intervención. Mi señora López Oler, profesora de literatura, experta en literatura infantil y juvenil, durante 23 años, conductora del programa había una vez, único programa cabial destinado de forma exclusiva a la discusión de la literatura infantil y juvenil, actualmente, conductora del programa había una y otra vez, con iguales cambios. Patrizia Piris, maestra, magíster en género y políticas de igualdad, maestrada en teorías y prácticas de la educación en Nubelar, actualmente, maestra directora de la escuela número 146 de Atlantía. Comenzamos con Gabriela Ventancor, muchas gracias Gabriela. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto poder estar hoy acá, por compartir con ustedes algunas ideas para seguir pensando y trabajando con temas de género. Como decía Dinora, tuvimos varias instancias previas de planificación, todo lo que fue el trabajo previo, y acá voy a confesar algo, que cuando comenzamos a diseñar la presentación nos surge la pregunta de que por qué las que presentamos somos todas mujeres. Y ahí dijimos, bueno, ¿tendremos que imitar hombres? ¿Quedará bien si hablamos solo mujeres de estos temas de género? Y ahí entonces empezamos a pensar y a investigar, y queda en evidencia que en el censo de la NERD, en el 2018, 8 de cada 10 de quienes participaron en el censo se identificaban con el censo femenino. Entonces quiere decir que esta mesa es bastante representativa de lo que pasa en el sistema educativo. Y ahí surgieron otras preguntas, bueno, ¿qué estudiamos las mujeres? ¿Qué carreras elegimos y qué carreras promovemos que elijan los niños y las niñas? Bueno, parte de la idea de esta presentación es poner en cuestión algunas de estas preguntas, pensar junto con ustedes, y a la vez también compartir algunas ideas para trabajar estos temas en el aula, para seguirlos pensando. También, para comenzar, quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota. Yo soy de Tala, para los que me conocen saben que siempre tengo, lo digo con muchísimo orgullo, y nací allí hace más de 40 años. Viví hasta los 17, Tala, hasta que me vine a estudiar. Ustedes dirán, ¿para qué hice eso? Bueno, ahora voy a tratar de contextualizar por qué cuento, de dónde vengo. Porque crecí, al igual que muchos de ustedes, escuchando frases como, por ejemplo, eso no es para las nenas. Eso es algo para los varones. Seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado. Y en mi caso, tengo algunas frases que tengo asociadas especialmente a la niñez, que tienen que ver con querer ir a ver las murgas. A mí me encantan las murgas. Me encantaba ir a los ensayos de murgas, pero ese claramente no era un ambiente para mí. Pero, sin embargo, mi hermano sí iba. Entonces, ustedes ahí van a empezar a ver que hay unos permisos que son para los varones, y no tanto para las niñas. Ni les digo cuando quise empezar a estudiar karate. No, de plano me dijeron que no podía estudiar karate, porque eso sí que no era para niñas. Y lo máximo creo que fue cuando dije que quería ser camionera. Ahí me explicaron claramente que eso no era una profesión de niña. ¿Por qué traigo todo esto? Porque cada uno de nosotros trae su historia y la pone en juego. Y esos mensajes que yo estoy recibiendo, seguramente ustedes recibieron otros, a lo largo de su historia, son los que constituyen nuestra identidad. Y nos ponemos en juego cada día. También contarles que estas construcciones de género varían con el tiempo, por suerte. Entonces, no es lo mismo hace 40 años, y un poquito más, que, a ver, también tiene que ver con que no es lo mismo nacer en una ciudad del interior que nacer en Montevideo, no es lo mismo nacer en una zona metropolitana, cerca de la Rambla, que nacer en la periferia. Todas estas cuestiones hacen a lo que es nuestra identidad de género. Entonces, comparto también con ustedes algunas ideas de qué hablamos cuando hablamos de género. Ustedes muchos lo van a decir, se escucha, qué es género, qué significa. Bueno, contarles que en cada contexto histórico, parte de esta historia que yo les decía, es una construcción en género. Entonces, es una construcción que varía a lo largo de ese contexto. Acá ustedes van a ver una definición que transmite, que dice, bueno, son modelos hegemónicos de masculinidad y de femineidad. Dice, mientras el sexo se encuentra determinado biológicamente, el género es una construcción. Por lo tanto, en la medida que es construido socialmente y culturalmente, es plausible de ser reinventado. Y ahí esa es la buena noticia. Tenemos mucho para hacer en esa construcción y en esa reinvención de lo que significa el género. Bien. Y en la medida de género, ¿a qué aludimos entonces? Aludimos a las creencias, a las ideas, a las expectativas, a las normas y a las valoraciones que a lo largo de nuestra vida hacemos sobre lo que significa ser hombre o ser local. Y estas expectativas, como decía, no vienen determinadas desde el nacimiento. Sino que, desde pequeños, se nos enseña justamente cómo debemos comportarnos según nuestro sexo biológico. Entonces, aprendemos en el entorno, en la familia, en la escuela. Vamos aprendiendo esos modos de ser y esas formas de estar. Bien. Contarles entonces algo más que es los roles de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los roles de género? Los roles de género tienen que ver justamente con la asignación social de esas expectativas y de esos comportamientos esperados para varones y para mujeres, en un marco social e histórico determinado. Entonces, los roles de género aluden justamente a los permisos y a las prohibiciones que se asignan de manera diferencial a varones y mujeres. Vieron el ejemplo de la murga. Bueno, justamente, son esos permisos diferentes que se asignan a unos y a otros. Voy a seguir ahondando un poco en lo que tiene que ver justamente con los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos? La mayoría de las veces están naturalizados. Uno no se da cuenta que los estereotipos están ahí. Aparecen, se podría decir casi que de manera invisible. Son parte de nuestra vida cotidiana e inciden en esas expectativas y en esos comportamientos. Y dentro de los roles hegemónicos que se asocian a los varones, muchas veces aparece esto del ser valiente, el mundo de lo público, el mundo de la razón. En cambio, en el mundo de los estereotipos asociados a las mujeres, aparece muchas veces el mundo de lo privado, de los afectos. Donde la mujer aparece asociada a esto de ser madre y ser esposa. Estoy hablando de los estereotipos. No quiere decir que esto no esté variando. Pero en general, permanecen. Y como planteábamos anteriormente, lo que se espera de las niñas también se transmite de esta manera. Y se aprende. ¿Por qué insisto en esto de que se aprende? Porque creo que nosotros, desde el rol de educadores, de los de familias, tenemos la oportunidad de incidir en mostrar otros modos de ser niño, de ser niña. Voy a seguir ahora con lo que tiene que ver con el proceso de socialización de género. Que también, decimos, bueno, estas características asociadas al masculino y a lo femenino, que no vienen dadas, sino que todos nosotros nos necesitamos y las aprendemos en el proceso de socialización, también las aprendemos de nuestra cultura. Entonces, a ver, si yo les digo, socialización de género, ¿a quéismo lo asocia? A lo que, desde niños, ¿qué se asocia a los varones? ¿Qué se asocia a las mujeres? El celeste, el rosado, los juguetes. Todo eso es parte de ese proceso de socialización de género. Pero a la vez, en ese proceso de socialización, se promueve la construcción de determinadas habilidades en los niños y en las niñas, así como el desarrollo de determinadas características de personalidad. Después incide, obviamente, en la conformación de los gustos y de las preferencias. Esto de por qué a unos les gusta el fútbol y a otros no. Ahora, por suerte, también ha ido cambiando, pero incide en la construcción de esos gustos y preferencias. Acá también un ejemplo. Uno basta pensar en los juguetes. ¿A qué se les regala a los niños? Cuando uno va a comprar un juguete, te dicen, ¿qué es? ¿Niño o niña? Esa parece ser la primera pregunta que va a determinar qué tipo de juguete le vamos a regalar. Y a veces pasa que uno dice, bueno, no importa, yo voy a regalar otra cosa. No importa si es un niño, voy a regalar un juego de cocina. Y ahí tenemos también el peso del entorno. El entorno te mira como diciendo, ¿en serio le vas a regalar eso? Y ahí uno tiene que reflexionar y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos habilitar otras masculinidades, otras formas de ser niño, habilitar otras prácticas de cuidado? Bien, y acá vamos a centrarnos especialmente en lo que tiene que ver el rol de la escuela. La escuela en un sentido genérico, en un sentido amplio. Yo lo que propongo es que justamente integrar la perspectiva de género en el aula es una oportunidad porque permite no solo revisar las relaciones entre varones y mujeres, sino también las diferentes interrelaciones que existen entre ellos, y los distintos roles que socialmente se les asignan. También es una oportunidad para problematizar las creencias, qué piensan los niños y las niñas, qué se espera de ellos, qué otras cosas pueden hacer, y ampliar las posibilidades de unos y de otros. Un punto importante que me gustaba compartir con ustedes es que no podemos desconocer que los estereotipos existen. Justamente. Y que muchas veces generan mucho sufrimiento, sobre todo en aquellos que, entre comillas, no se ajustan a ese molde. Entonces, creo que hay también la escuela, los centros educativos, tienen la oportunidad de trabajar otros modelos, de habilitar la diversidad en el aula y desnaturalizar lo que se espera de unos y de otros. Entonces, también nuestro rol, como adultos, como educadores, tiene una doble responsabilidad. Por un lado, justamente, integrar la diversidad en el aula, como parte de la vida. Pero al mismo tiempo, estar atentos de qué pasa cuando surgen situaciones de burlas, agresiones, hacia aquellos que no se ajustan al molde. Y creo que tenemos la oportunidad, justamente, de trabajar en la integración de la diversidad y en la construcción de igualdad de oportunidades. Acá quería compartir, justamente, una recomendación que tiene que ver con un libro que escribió una maestra, que se llama ¿Quiénes son ellas? ¿Por qué lo recomiendo? Es un libro que escribió Tania Belén Fernández, es una maestra rural. Y me pareció importante compartirlo, porque Tania lo que hace es ¿Quiénes son ellas? Muestra la historia de doce mujeres en la ciencia. Y esta es la oportunidad de mostrar otros modelos. Recuerden que yo decía, ¿qué estudiamos las mujeres? Bueno, acá muestra historias de mujeres en las ciencias, en las matemáticas, y marca otros caminos posibles. Entonces, creo que en esta idea de que la escuela puede habilitar otras posibilidades, también tiene que mostrar otros proyectos vitales posibles. Porque si no me dicen qué otras cosas puedo hacer, a veces uno no necesariamente las busca o se las puede imaginar. Bien. La siguiente, Pachi. ¿Cuál es mi propuesta fundamental? Tiene que ver justamente con tener claro que estos mensajes a nosotros nos atraviesan. No somos neutros. Más allá de que uno revise sus propias prácticas, no somos neutros con respecto a los mensajes de género, y transmitimos, desde el rol de docentes, mensajes explícitos e implícitos en relación a lo que se espera de los niños y de las niñas. Ustedes saben, más que yo, que la escuela no solo brinda conocimientos a través del currículum, sino que también transmite modos de ser, de estar en el aula, modos de vivir la afectividad. Entonces, ahí voy a recurrir a la definición de currículum oculto, que también ustedes seguramente lo conocen y mucho, que tiene que ver con aquello que, lo que se aprende en la escuela, de manera no explícita. No es que yo voy a dar una clase de determinado contenido para abordar la afectividad. Puedo darla. Pero también transmito esos mensajes, ¿no? Y que muchas veces no es ni consciente, ni el alumnado, ni el docente, de esos mensajes que está transmitiendo. Entonces, uno, las rutinas, en los resongos, en los comentarios, de alguna forma, tiende a reproducir esos estereotipos. Por eso la insistencia en la revisión de las prácticas. Les propongo, entonces, por dónde empezar, ¿no? Porque uno dice, bueno, y ahora, como docentes, por dónde podemos comenzar. Hago foco en lo que tiene que ver con la revisión de las prácticas, y en esto de ponernos como otros lentes, ¿no? Y decir, tomar conciencia, primero que nada, de nuestro propio sistema de creencias y de valores. ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Cuáles son nuestras creencias con respecto a los niños, las niñas? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de los niños, las adolescentes? Y también, admitir nuestras limitaciones, ¿no? Hay cosas que capaz que no sabemos cómo borrarlas. O capaz que no podemos, ¿no? Y también es parte de esta revisión de las prácticas. Por otro lado, el revisar los modelos de don y de mujer, ¿no? Así como los permisos y las expectativas, está bueno que no sea una tarea en solitaria. Porque uno tiene sus propios puntos ciegos. Entonces, está bueno poder pensar con otros colegas, con otros docentes, cómo abordar determinados temas, cómo cuestionar qué es lo que estamos haciendo. En estos temas, al igual que en otros, es fundamental ser coherentes. No solo entre lo que promovemos, sino también entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque uno puede dar toda una charla sobre las oportunidades para las mujeres, pero después termina reproduciendo estereotipos en la clase. Entonces, es importante como tener esa vigilancia todo el tiempo. También tener claro que estos temas nos pueden generar enojo a todos. Porque a veces uno no sabe. ¿Y por qué ahora es distinto? Y los estudiantes nos cuestionan. Y siempre fue así. Y cuando uno pone este tema en la mesa, sabe que puede generar enojos, malestar, e incertidumbre. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es? Antes parecía que estaba claro que se esperaba de un varón, que se esperaba de una mujer. Bueno, entonces, también tener claro que la incertidumbre va a ser parte de esto al abordar los temas. Algo también importante en esto, después de la revisión de las prácticas, tener en cuenta quiénes incluimos, yo decía, trabajar con colegas, y un actor fundamental, tiene que ver también con integrar a las familias. Desde épocas tempranas. La importancia de que las familias sean parte de este proceso de revisión. Bien, para seguir pensando en esto de desnaturalizar los roles de género. Yo les decía, bueno, son parte de la vida cotidiana, y parte de lo que nosotros a veces no vemos. Por ejemplo, les planteaba esto de ¿Quién se encarga de los cuidados? Por ejemplo, cuando uno invita a una reunión de padres, que al final vienen madres, que por suerte ahora invitamos a las familias, pero que muchas veces seguimos esperando que vengan las madres, y que cuando viene un padre decimos, llegó, y lo cuento porque me ha pasado de trabajar con... Llegó un padre, y bueno, y parte de un otro que está asociado al cuidado. Entonces creo que también está bueno repensar esos hechos cotidianos que suceden en las instituciones educativas. Tener en cuenta que trabajar desde la perspectiva de género no es una guía aislada, sino que es parte de integrar también los emergentes cotidianos. Cuando hay una pelea en la clase, cuando sucede... Distintas situaciones nos permiten abordar, no solo la perspectiva de género, sino integrar la efectividad en el aula. Y ahí, bueno, Patricia va a hablar mucho más en esto, pero hay todo lo que tiene que ver con el marco conceptual de referencia y las actividades diseñadas en la propuesta didáctica. Eso sin duda es un apoyo, una guía, para ver cómo hacemos, cuando a veces no sabemos por dónde comenzar. Algo que también me parece importante al integrar estos temas es sumar al personal no docente. Sumar a los docentes, ¿no? El personal no docente. ¿Por qué? Porque, como decía, son temas transversales. Y cuando nosotros estamos trabajando mucho, ¿no? Igualdad de oportunidades para los niños y para las niñas, pero de repente hay un auxiliar que transmite un mensaje, un director que transmite otro, está seguro de tener como los mismos mensajes que estar en sintonía. Si decimos, bueno, al fútbol pueden jugar todos, pero después la cancha no la pueden tocar, más que los varones, ¿no? Es un mensaje que es muchas veces contradictorio, y que no depende solo de una persona, sino de acuerdos que son institucionales. Bien. Voy medio rápido porque vengo a cortar el tiempo, estoy acá vigilando. Algunos otros aspectos a tener en cuenta, ¿no? Por un lado que abordar estos temas depende siempre de la etapa evolutiva. No es lo mismo trabajar con niños pequeños que trabajarlo con adolescentes. Esto es algo a tener en cuenta. Y las posibilidades son distintas. Desde qué cosas podemos abordar a cómo las podemos abordar. En el caso de los niños, en el caso de la primera infancia, el poder problematizar a través del juego es una excelente oportunidad. Y todos quienes trabajan en el inicial lo tienen claro, que los niños juegan indistintamente a unos juegos o a otros, ¿no? Entonces es una oportunidad también para trabajar cuando ya son más grandes. ¿A qué te gustaría jugar? ¿No? Y habilitar. ¿A qué uno puede jugar a distintas opciones, no? Y preguntarles también desde los colores, el por qué unos, el por qué otros, ¿no? ¿A qué otros juegos? Trabajar las profesiones. Como algunas de las ideas de cómo podemos integrar estos aspectos en el aula. Algo que también me parece fundamental es, y que la escuela en el sentido genérico tiene un rol clave, es poder trabajar el expresar los sentimientos. Y el habilitar espacios para expresar los sentimientos. E insisto en esto de que la alegría y la tristeza no tiene género. ¿Por qué? Porque muchas veces se plantea esto de los hombres no lloran. Yo creo que está bueno que la escuela no solo habilite a las emociones, sino que habilite a poder nombrar las emociones. A poder decir qué es lo que nos está pasando. Y a poder poner en palabras los conflictos. Y hay un rol clave. En trabajar en la diversidad de las emociones. Bien. Algunas sugerencias para ir terminando. Algunas sugerencias puntuales para el trabajo en el aula. Por un lado, pensar en lo que es la gestión intencionada de los espacios. ¿Qué es esto? Quiere decir rever cómo usamos el espacio del aula. Quienes se sientan adelante. Quienes se sientan atrás. ¿Cómo de alguna manera se distribuye el espacio? Los espacios de los recreos. ¿Quiénes tienen más espacio en los centros educativos? ¿Por qué asociamos muchas veces el movimiento a los varones? ¿No? Y tenemos que darles más espacio. ¿No? Y las mujeres quedan reducidas a espacios más reducidos? Creo que estas cosas son preguntas para tenerlas presentes y hacer como un check y decir a ver cómo vamos en estos centros educativos. Por otro lado, invitar a que a los niños, a las niñas, a los adolescentes a problematizar estos temas. A decir que no hay verdades dadas y que de esto podemos discutir, podemos hablar y podemos identificar otros modelos posibles. Un punto que me quiero detener también tiene que ver con las expectativas de aprendizaje. Recuerden que cuando empecé decía, bueno, ¿a qué estudiamos las mujeres? ¿No? Entonces, también decir, bueno, ¿qué promovemos y qué expectativas de aprendizaje tenemos hacia las niñas y hacia los niños? Por diversos estudios nos muestran que las niñas, y eso me parece como súper significativo, a partir de los seis años se perciben menos inteligentes que los varones. Y ahí también nuestro rol, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos con esas expectativas de aprendizaje? ¿Por qué se perciben menos inteligentes? ¿Cuál es nuestra incidencia? Y sobre todo se perciben menos inteligentes en las áreas asociadas a las ciencias, a las matemáticas. Ahí es clave, bueno, justamente el rol de los centros educativos y de los docentes revisando esas expectativas. Porque además esas expectativas tienden a ser estables a partir de la adolescencia. O sea que aprovechemos estos primeros años en trabajar una mirada diferente de las niñas sobre sí mismas. Les planteaba también el revisar las propuestas de aula. Ahí Patricia va a trabajar más en detalle de cuáles son las propuestas de aula que presentamos. pero solo como modo de punteo las situaciones problemáticas que presentamos, los temas de las producciones escritas, los libros, los libros de cuentos y no la va a trabajar específicamente sobre eso. Así como las imágenes y las ilustraciones que mostramos. Y qué roles de niños y de niñas y de mujeres aparecen en cada una de esas propuestas. Hoy mencionaba también la oportunidad que es integrar a las familias en estos temas. Es una oportunidad y a la vez es una necesidad. Pero también debemos ser muy respetuosos porque las familias tienen sus propios tiempos y capaz que no van a nuestra velocidad y capaz que tienen otra mirada sobre estos temas. Entonces la necesidad de llegar a determinados acuerdos pero poner junto con ellos el tema sobre la mesa. Y para finalizar creo que la escuela tiene la oportunidad de problematizar estas conductas que validamos o censuramos en los niños en las niñas en función justamente de su género de su sexo pero también tenemos la oportunidad de brindar otros lugares y con eso es lo que me quiero quedar e invitarlos. Tenemos la oportunidad de ofrecer otras formas de ser niños de ser niñas de ser adolescentes así que bueno por ahí es mi contribución a seguir pensando nuestras prácticas desde esta perspectiva y a tener claro que somos capaces de modificar cada uno desde los lugares que les toca. Muchísimas gracias. Gracias David. Bueno, buenas tardes colegas ¿Cómo les va? Un placer por acá muchas gracias por la oportunidad el micrófono compartido el micrófono No, no, no creo que voy a poder Gracias por la oportunidad porque en realidad en esta oportunidad es una crisis también en la preparación previa en el intercambio con las otras y esto es lo que nos hace también en este del arte de la docencia porque la docencia creo realmente que es un arte que se construye día a día junto con otras personas junto con los niños las niñas las familias y las colegas y bueno esto es una oportunidad para hacer eso. Entonces en principio mi tarea es como apuntar a esto desde el lugar de nosotras docentes qué podemos hacer para seguir avanzando en la transformación del orden social del orden sociocultural que nos lleve realmente a garantizar esa igualdad de género que todas y todos queremos pero que si bien hemos avanzado mucho todavía estamos muy distantes de lo que queremos y bueno somos parte de ese cambio del orden social y tenemos una gran misión porque en realidad por nuestras aulas pasan muchísimos niños y niñas podemos dejar y dejamos evidentemente muchas huellas en las vidas de los chiquilines y la mayor parte de las veces somos inconscientes de las huellas que dejamos a veces a lo largo de los años nos encontramos con niños y niñas que son hombres y mujeres se acuerdan de pequeños detalles que una vez se te pasó desapercibido y realmente ahí es cuando se da cuenta de la magia que una puede hacer en el aula entonces les estamos convocando a sumarse a la transformación porque también podemos seguir siendo reproductoras del orden sociocultural pero como docentes como responsables de la educación de los chiquilines nos convocamos también como funcionarias ¿verdad? porque también somos profesionales de la educación y funcionarias de un estado que hay con políticas públicas que regulan que nos apoyan en este trabajo nos convocamos a ser transformadoras del orden sociocultural entonces por ahí van a ir mis aportes ahora se voy a intentar compartir vamos a ver si me salió bien para vos me salió para mí bien perfecto bueno y por qué empecé por lo de las políticas públicas porque cuando una empieza a trabajar en estas temáticas dice todo bien con esto pero bueno y acá si bien una familia que no está tan aliada yo desde donde me posiciono además de marco teórico que una tiene bueno primero saber creo que todas lo sabemos pero es importante como tener claro en el marco normativo que nosotras nos movemos nosotras tenemos la ley general de la educación que todavía sigue vigente que está desde el 2008 el número 18.437 cuya una de sus líneas transversales es la educación con enfoque de género entonces estamos trabajando en base al artículo 41 de la ley general de la educación eso es fundamental en cualquier nivel del sistema educativo estamos habilitados por esta ley que nos regula a todas las que somos docentes a su vez dentro del sistema educativo el marco curricular de referencia nacional y el marco curricular para la atención de la educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a los 6 años o lo que una dice en marco de primera infancia en ambos marcos curriculares ambos están también toman las líneas transversales de la ley general de educación y lo asumen y lo transforman en contenidos o en este caso en competencias que nos habilitan a trabajar desde el enfoque de género y lo explicitan en su contenido por tanto seguimos basados también dentro de las políticas públicas y eso es fundamental el plan nacional de educación en derechos humanos desde el 2016 que está vigente también nos dice que las relaciones de género son un contenido que tiene que ver con los derechos humanos y que nosotras además de enseñarlo con la actividad de ese expreso tenemos que lograr que se vivan las escuelas que realmente se vivencie como nos invitaba Gabriela cuando seguimos avanzando en el plan de desarrollo educativo el actual plan que nos regula que el año pasado en el 2020 lo conocimos es vigente hasta el 2024 en las líneas transversales tiene también expresamente una política de educación con enfoque de género y haciendo enfoque en STEM también como decías vos cuando nos vamos a primaria que es lo que yo puedo aportar más porque es donde trabajo en el programa de educación inicial y primaria desde el 2008 tenemos contenidos que si una los mira en la fundamentación y analiza donde es que aparece expresamente los contenidos explícitos de género una va y los encuentra en el área de conocimiento social en construcción de la ciudadanía y cuando vamos y avanzamos un poquito más debajo de derechos entonces si pensamos en ese orden estamos hablando que el enfoque de género las relaciones de género están dentro de los derechos humanos y lo ubica el programa así por tanto estamos trabajando lo que nos corresponde como docentes tratando de buscar las mejores instancias para garantizar los derechos de los niños y de los niños en las aulas entonces eso me parece que empecemos por ahí para saber desde dónde nos posicionamos y cuando bajamos aún más en el documento de análisis curricular el último que conocemos de 2015 una guía y una selección del perfil que se espera para tercero de los contenidos de enseñanza y de lo que se espera que aprendan los niños y las niñas de tercer año y lo mismo a sexto en dos tramos vamos a conocimiento social y hay un bloque entero de género y allí vamos a encontrar los contenidos de género más que nada asociados a identidad de género y a trabajo y a roles de género justo lo que vos estabas suscribiendo que nosotros trabajáramos así que lo que nos está suscribiendo Gabriel en realidad es profundizar en los contenidos que la política pública nos dice que nosotros tenemos que trabajar en el documento eso me parece fundamental antes de seguir profundizando la teoría para saber que estamos haciendo lo que nos corresponde como docentes que somos de la educación pública en nuestro país después claro uno cuando va al aula y a la escuela la teoría es preciosa la política pública también pero una tiene que trabajar esto en el aula y una trabaja que es esto de que hablamos de género cuando hablamos de género con ella de que hablamos cuando hablamos de esto y en principio a mí lo que me nacía es que es un desafío es un desafío constante con una misma porque lo primero es la lucha con una misma con este género que tengo construido en mi yo persona porque yo antes que ser maestra soy persona me formé como mujer y además mujer maestra nacida en yo también en el interior yo también en San José con todas estas características identitarias que tengo con mi historia con mi trayecto profesional y tengo formado mi posicionamiento con este tema y mis estereotipos incorporados y toda mi historia incorporada y a veces la reproduzco inconscientemente entonces lo primero para mí es que es un desafío conmigo mismo continuo es un desafío continuo conmigo mismo y después es un desafío a nivel colectivo porque es ideal pensar en una escuela que tenga mensajes coherentes entre el personal docente y no docente todas las maestras del primer ciclo de la mañana y de la tarde la directora pero es precioso cuando una está escrito en el libro y yo he trabajado muchos años pero cuando una va al aula sabemos que somos personas que formamos una institución que cada persona trae su propia historia y que ese trabajo de hacer la coherencia es un trabajo de hormiga es un trabajo cotidiano es un trabajo de granito de arena granito de arena y es un desafío con una misma y con los otros y las otras que conformamos la escuela por eso la palabra para mí es desafío y lo otro que quería pensarnos es que en realidad muchas veces o por lo menos algunas de las colegas con las que estoy trabajando continuamente me plantean bueno pero entonces ahora lo que quieren es que todos seamos iguales entonces no hay diferencias no hay que hacer diferencias entre varas y mujeres eso es lo que se busca con género y yo digo a ver nosotras no estamos en el enfoque de género los estudios de género no pretenden eliminar las diferencias porque la diferencia es lo que nos enriquece como personas todos y todas somos diferentes por suerte somos diferentes no hay las diferencias sino lo que la sociedad hace con las diferencias las desigualdades que se generan socialmente a partir de las diferencias todos y todas tenemos colores de piel distintos por suerte somos diferentes bueno que hace la sociedad que valor le pone a un color de piel y a otro color de piel lo mismo pasa en la identidad de género todos y todas vamos construyendo nuestra identidad de género reconocemos dos identidades de género como más hegemónicas que hoy incluso estamos hablando de abrir ese espectro binario pero pensemos en el espectro binario reconocemos varones y mujeres como identidad de género el problema es que haya diferencias en que hay personas que se sienten mujeres y personas que se sienten varones o el problema es que en esta sociedad al ser mujer y a lo femenino se lo siente y se lo construye como algo que tiene menor valor y lo masculino se lo construye y se lo siente como algo de mayor valor ¿se entiende? no hay menos las diferencias son las desigualdades sociales que se construyen a partir de las diferencias lo que queremos eliminar y lo que queremos erradicar y en esto también hablar de género tiene que ver con ayudarnos a visualizar esos libretos esos guiones invisibles que de alguna manera se nos van haciendo carne en el cuerpo desde la manera en que hablamos de la manera en que caminamos de la manera en que vestimos que nos marcan el espectro de lo posible de acuerdo al género que te asociaron de acuerdo al sexo con que te identificaron la sociedad de acuerdo al cuerpo con que dicen que tienes que tener este sexo que tienes que tener este género te toca esta mitad del mundo y si te toca el otro cuerpo y dicen que tenés este sexo asignado y tenés este género te toca la otra mitad y si te pasás un poquito de la mitad alguien siempre te hace sentir que estás haciendo algo mal como decía Gabriel entonces eso es como un libreto un guión como de teatro que una lo va actuando performáticamente diríamos lo vamos incorporando al cuerpo lo vamos actuando en relación con los otros y las otras los otros y las otras también me van leyendo y esperando lo que yo actúe de determinada forma correspondiente a ese guión pero es un guión invisible que nos asciende que vino antes que nosotras se va construyendo nosotras lo recibimos bien lo vamos construyendo lo vamos reproduciendo más o menos más cerca menos cerca de lo esperable porque tampoco ninguna de nosotras seguramente en algunas cosas hacemos lo esperable en otras trascendente yo por ejemplo mi identidad de género me identifico como mujer pero decidí no ser madre por tanto estoy tras ¿no? violando la norma saliendo de lo no saliendo de lo esperable imaginen que tuve que luchar mucho con mi familia convencer a mis padres por ejemplo que no iban a tener nietos desde mi lado por ejemplo entonces bueno la primera pregunta es ¿estás enferma mi mamá no puedo tener hijos no decidí no ser madre bien pero entonces si uno lo actúa ese género ese libreto lo va actuando más o menos lejos más o menos cerca de lo esperable por eso lo reproducimos pero también lo modificamos en nuestra identidad y también lo modificamos en relación con los otros y las otras y lo incorporamos no usa la palabra incorporar porque cuando uno analiza etimológicamente o analiza la palabra en sí dice incorporado hecho cuerpo hecho cuerpo lo voy incorporando transformando mi propio cuerpo a mi forma también pero si sabemos que como tenemos un espectro el 50% del mundo me toca y el 50% del mundo le toca al otro en realidad nos estamos perdiendo de oportunidades de alguna manera esos libretos esos guiones invisibles nos están quitando libertades entonces la convocatoria a nosotros de la escuela es buscar que los chiquilines en las chiquilinas puedan ver que son libretos o guiones que ellos pueden transformarnos que pueden usar todo el abanico que tienen todo el abanico posible y que pueden tomar la decisión y que pueden defender esas decisiones eso teóricamente es precioso ahora vamos a ver cómo lo bajamos bien otra cosa que quería aportarles desde la teoría que me parece que está bueno este es el enfoque de Don Jender de Candace West y Don Simabank a mí me encanta dentro de los estudios de género me parece que puede ser muy interesante es cómo se construye el género para mirar los tres planos en los que podemos analizar que se construye el género en el plano personal como yo les decía en lo individual una lo va construyendo va construyendo su identidad después hay un plano relacional cómo lo construyo con los otros y las otras pensemos lo que pasa en las relaciones en el aula entre los chiquilines y las chiquilinas si una de las nenas lleva la mochila rosada más linda con la Barbie las otras el otro día empiezan a aparecer o a medida en casa que también quieren mochilas rosadas Barbie entonces ahí hay un plano relacional para sentirme identificada con los pares ahí en la construcción de género es el nivel relacional y luego el plano sociocultural que es el de las creencias los mitos las tradiciones que ese es el que creo que es el que trabajamos muchísimo en el aula cuando trabajamos la construcción del rol de la mujer a través del historio por ejemplo lo que se hacía antes lo que se hace ahora nosotros trabajamos mucho eso en nivel sociocultural lo trabajamos muchísimo después en nivel relacional que hoy nos proponía Gabriela en el recreo las intervenciones de los emergentes es la oportunidad cuando surge emergente en las relaciones en las peleas en los cumpleaños ese es el nivel relacional donde una puede intervenir desde un emergente pero también puede promover actividades expresas si una piensa en dramatizaciones porque que dramaticen un cumpleaños que dramaticen un recreo ellos actúan y nosotros podemos incidir o proponer que los demás elaboren una resolución a un problema de una manera diferente si es que la resolución de ese problema no atendía la igualdad de género una resolución sexista y ahí podemos intervenir intencionalmente y bueno en el plano personal ahí es cuando trabajamos también lo trabajamos creo o por lo menos yo conozco mucho en los primeros en el primer ciclo cuando trabajamos en las elecciones de los juguetes los colores en el primer ciclo se trabaja mucho a nivel personal este enfoque de cómo se construye el género lo vamos a dejar ahí porque lo vamos a volver a retomar luego en el desarrollo curricular después una de las cosas que me parece que está buena para pensar la intervención en la escuela o que a mí me ha servido bastante es este dispositivo o herramienta en realidad es una herramienta que puede servir para análisis de cómo es que va la escuela o la clase en la incorporación de la perspectiva de género y cómo es que va cómo es que podemos avanzar viene de la educación sexual integral que es un enfoque de educación sexual en la Argentina que lo pueden conocer o en España en realidad es de España se llama puertas de entrada en realidad lo adapté a la perspectiva de género pero en realidad su original es puertas de entrada de la educación sexual a la escuela pero a mí cuando lo leí me pareció que permitía pensar también porque el género es uno de los componentes de la educación sexual me parecía que nos permitía hacer poco en la perspectiva de género y me parece interesante pensar en las seis puertas de entrada de la perspectiva de género a la escuela la primera puerta en eludible es la reflexión sobre nosotras mismas por esto del desafío que yo comenzaba a hablar este desafío constante con nosotras la segunda puerta es la enseñanza a través del currículo en explícito el programa como enseñamos el programa y eso nosotros hemos avanzado bastante pero todavía hay mucho más para hacer como todos siempre tenemos algo para crecer por suerte la tercera puerta es la organización de la vida institucional que tiene que ver con la organización de los recreos la cartelería las reuniones con familias los espacios los baños todo lo que tenga que ver con la vida institucional las filas los materias donde se disponen las meriendas el comedor eso tiene que ver con la organización de la vida institucional la cuarta puerta son libros materiales y recursos que uno puede introducir para trabajar la temática o pensar y repensar qué cosas ponemos que refuerza o reproduzca mensajes sexistas la quinta puerta es el trabajo con familias y la comunidad que también Gaby tuvo aportándonos al baño y la sexta puerta es el trabajo a partir de los emergentes que también Gabriela estuvo trabajando como Gabriela estuvo aportando en tres de las puertas que están allí en rojo ella aportó en la organización de la vida institucional con los recreos como ejemplo el trabajo con familias y los emergentes yo voy a dedicar un poquito de los minutos que me quedan a las otras tres cuartas la puerta de entrada para mí la de la relación sobre nosotras mismas es fundamental porque esto que les decía es un desafío con nosotras y si nosotras no revisamos nuestro posicionamiento con el tema cuáles son nuestras limitantes cuáles son nuestras resistencias no vamos a poder avanzar por suerte trabajamos en conectivos las maestras siempre estamos con otras tenemos aliados si yo no me siento fuerte en este tema si yo siento que tengo miedo en este tema es preferible que capaz que en este momento no lo aborde explícitamente pero si empieza pensando por qué le tengo miedo dónde buscar ayuda qué compañeras aliadas tengo en la escuela para que ella sí pueda empezar a trabajar con los chiquilines y yo junto con ella empezar a aprender y crecer y después cuáles son los temas que yo nunca toco del programa que tengan que ver con esto y por qué los toco nunca qué me pasa con eso cuáles son los que trabajo siempre y por qué siempre trabajo eso si los otros no entonces hacerme esas preguntas está bueno y después con las expectativas cuando vienen las niñas y los niños a corregir qué espero realmente qué espero de ella viene una niña con la letra más desgarbada y yo cuál es la devolución que le doy qué miro miro la producción o me asombro porque una niña con la letra desgarbada no se lo digo porque no es políticamente correcto pero lo siento en el cuerpo o lo comento con mi compañera y yo mira la letra de los pibes la verdad me asombra la única niña en la letra horrible pero qué la del hermano esas cosas que nos pasan siempre nos pasan a todas pero eso está bueno y empezar a ser consciente es difícil porque ser consciente con una misma todo el tiempo es muy difícil pero es un desafío como decíamos en la primera diapos y específicamente literatura y acá para que Dinola después pueda ir profundizando a mí me gustaba este de Betach en el camino lector del libro y ella hablaba de las textotecas que nosotras tenemos interiorizadas yo tengo casi 50 un poquito más que y me acuerdo que en realidad dice de Betach que somos somos los textos que hemos leído que todo lo que una leyó galabatió escuchó y cantó está formando parte de nosotras y yo intenté hacer el esfuerzo de recordar lo que había leído y me acordaba de Quinceanera La Cenicienta Blanca Nieves y las novelas de Corín Pellado y digo claro eso es forma parte de mi femineidad maestra voy está ahí dormido pero activo cuando estoy en relación con los chiquilindes y cuando hago opciones también de los libros que pongo a leer con los chiquilindes esa es como la puerta de reflexión una de las de las cosas que podemos pensar en la puerta de reflexión con las otras y después me voy a ir al desarrollo de la currícula explícito porque me parece que es importante al desarrollo curricular hoy hablábamos del programa y me parece que tenemos que empezar a analizar qué hacemos con el enfoque de qué libro en la escuela hemos avanzado pero en realidad nos pasa que por de las que creo que tenemos en la escuela abordamos a veces las secuencias cortas o centros de interés asociados a fechas explícitas por ejemplo el medio de la mujer y ahí todas trabajamos un montón de contenidos el día de los trabajadores y las trabajadoras ahí trabajamos también algo más y metimos a las mujeres en el trabajo y después cuando traemos a la revolución y traemos al rol de la mujer en la revolución el gaucho en la china y listo por ahí entonces en realidad aparecen secuencias aisladas o intervenciones puntuales pero pensar que el enfoque de género realmente sea parte de la historia de la escuela y vida de la escuela es un desafío que estamos lejos abiertos por lo menos lo que yo conozco capaz que hay escuelas que han avanzado y la verdad que bien arriba produzcan compañeras así nos invitan y crecemos todas pero me parece que es importante pensar en las seis cuartas ahí la herramienta de las seis cuartas ver bueno esta escuela hasta donde ha podido construir trabaja solo en eventos puntuales trabaja solo para familias ha trabajado la reflexión del colectivo ha podido traer libros y materiales al respecto si logramos que la perspectiva entre por las seis cuartas que hoy teníamos ahí estamos avanzando en la transversalidad del género como perspectiva en nuestra institución educativa por eso les traía la herramienta y al final me voy a ir al final desde la literatura quería compartir una actividad puntual que tiene que ver con la puerta de desarrollo curricular y con libros materiales y recursos hay muchos libros hay muchos libros en la escuela secular muchos de ellos reproducen estereotipos sexistas incluso el cuaderno para leer y escribir los cuadernos para leer y escribir los cle se una va al cle de primero por ejemplo en el cle de primero aparece el único personaje uno de los únicos personajes que aparece es una vecina que está allí la azotea doña Enriqueta que es una vecina es una abuela y que lo único que hace es estar mirando en la azotea después aparece seis princesas son seis princesas en el cuento de un príncipe que va a rescatar de tres hermanos príncipes que van a rescatar a las princesas son seis princesas todas igualitas que aparecen dibujaditas con vestidos iguales que la única que tiene nombre es la que está durmiendo esperando que la vengan a rescatar porque la pobre perdió mil perlas en el bosque y tienen tres príncipes que son hermanos pero eso sí tiene el nombre son diferentes dibujados y aparecen con actividad todo el tiempo entonces ese libro forma parte de nuestra lectura de todos los días en el aula y lo dejamos usar porque tenga estereotipos sexistas no, no lo dejamos usar podemos problematizar podemos traer otros libros que incorporen otras cosas y por eso traía esta última propuesta ¿no? ¿hay que dejar de usar la cenicienta blanca nieve la bella durmiente capelocita roja? no, son clásicos podemos trabajar en el nivel sociocultural las tradiciones trabajamos el concepto de cuentas clásicos pero también podemos traer a Daniela Pirata la vaca patronauta a super niña y mujeres en el deporte porque es lo que hoy buscamos ¿no? la transformación del orden sociocultural el orden sociocultural y podemos comparar por qué las diferencias piensan en blanca nieve 600 la bella durmiente pobre que el único piso fue dormir en todo el cuento ¿bien? ¿qué pasaba en aquella época? ¿qué se esperaba de las mujeres en aquella época? ¿qué se espera hoy? ¿por qué hoy estamos hablando de Daniela Pirata la vaca que es astronauta y deja el toro con sus hijos ¿va? a super niña y a las mujeres en el deporte por ejemplo que son algunos de los libros de Santillana que está en este momento de imprimiento ya me terminó el tiempo así que muchas gracias bueno primero que nada muchísimas gracias a Viviana a Santillana a lo que leo a Viviana nos conocemos desde hace más de 23 años así que el agradecimiento por confiar en mí para hablar de literatura infantil en vinculación con la cuestión de género y además por el agradecimiento de haber conocido a Patricia y a Gabriela con las que intercambiamos y además nos ayudamos a problematizarnos entre nosotras para preparar este tema y yo voy a seguir la línea que marcaron desde el comienzo porque para hablar de este tema uno tiene que problematizarse también su visión y bueno primero que nada a mí me empoderó mi familia a mí me empoderó mi madre mi padre yo vengo no del interior del país vengo de la zona periférica de Montevideo con un padre que terminó sexto de escuela y una madre cuarto de escuela y que el liceo al que iba que tenía hasta cuarto se dio la disyuntiva en ese momento y mi padre que trabajaba en una fábrica que era obrero metalúrgico llegó en un momento a decirle a mi madre bueno mirá yo puedo cuando termine cuarto Dinora que empiece a trabajar en la parte de administración de la fábrica porque si hace un curso puede complementar teniendo cuarto del liceo terminado y en aquella conversación en la mesa estábamos los tres yo soy hija única mi madre le dice ella tiene que ser independiente y la independencia es económica y para ser independiente y tener independencia económica se tiene que formar y lo único que le vamos a dejar siendo una familia obrera mi madre era modista mi padre era obrero es la educación así que ella tiene que terminar bachillerato y después seguir lo que quiera seguir y en una familia ella dice cuál era la formación de mis padres y que además no compartían ideología política eran distintos no compartían ideas religiosas eran distintas yo me crié en un ámbito de diversidad desde la cuna y esa diversidad es la que me llevó a estar donde estoy ese empoderamiento me lo dio mi madre primero que nada pero me lo dio también un padre que construía con su esposa una nueva realidad que venía de dos realidades bien distintas era un pimpón la mesa familiar y yo agradezco profundamente eso porque es lo que me permite entre otras cosas ser como yo entonces mi madre me empoderó y en ese empoderamiento sin hablar de género sin hablar de universidad sin hablar de patriarcado mi madre me decía no dejes que la gente te lleve por delante parale el carro mi hijita y en ese parale el carro que es una metáfora estaba todo estaba el otro de otro sexo estaba el otro que no te respetara por diferentes motivos y estaba el construir tu identidad y buscate tu lugar entonces esta convocatoria a mi me llevó a hacer este planteamiento primero que nada desde ese planteamiento me posiciono para la vida la docencia el área de la literatura y por qué la literatura y el encargo de esta temática y entonces mayoritariamente para no pasarme del tiempo voy a leer lo que tengo preparado que complementa las diapos ¿no? en la primera diapos que la tomo esta no ah el título sí claro más allá del 8 porque creo que tenemos que construir y tener una vigilancia epistemológica al nivel de lo que decía Gastón Bachelard a nivel de didáctica es una vigilancia epistemológica constante de 8M a 8M no acordarnos solamente en las efemérides no acordarnos solamente de que construimos igualdad en movimientos masivos la construimos en movimientos individuales pequeños y en acciones constantes en nuestra cotidiana de edad sea en la familia sea en la institución educativa sea en cualquier ámbito en el que transitar entonces por eso le puse más allá del 8M ¿no? del 8 de marzo y como epígrafe tomé un mini relato de Marco de Nevi que es la bella durmiente cierra los ojos pero no duerme está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo nadie se lo ha dicho pero ella lo sabe sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos me parece que eso es fundamental y ese juego irónico que plantea Marco de Nevi y acá está presente mujeres que corren con lobos y acá está presente todo un análisis antropológico desde la condición femenina en las diferentes etapas de la humanidad y acá está presente Mario Benedetti con táctica y estrategia hay que tener su táctica y su estrategia en definitiva lo importante es que cada una de nosotras tengamos abiertos los ojos aun cuando estén cerrados porque es transitorio es simbólico y es una estrategia teniendo muy claro que el propósito entonces por eso quería comenzar porque además bella durmiente bosque y príncipe el bosque tomarlo como metáfora de ese interjuego en donde está lo social lo vincular los pares los diferentes ámbitos porque estamos en el bosque siempre estamos en el bosque porque en el bosque están los planos de oscuridad están los planos de luz porque en el bosque nos definimos en la aventura nos definimos en la salida y siempre somos heroínas o héroes de nuestra cotidianeidad en la salida que marcamos ¿sí? tomando a Joseph Tandell ¿no? el héroe de las mil caras entonces siguiendo por allí y tomando esto como epígrafe pero además creo que ese epígrafe hay mucho de lo tenemos que leer entre todas esto es antes de ir al aula ¿me explico? o sea esto que yo voy a presentar es para abordarlo en el aula pero para abordarlo primero antes como decían las compañeras si antes no lo procesamos si antes no nos interiorizamos va a ser más orquestado va a ser más armado como representación que natural y parto con una pionera extranjera y vamos a terminar con un pionero nacional que creo que además tenemos que tenerlo en cuenta desde ese lugar tanto con Arela Turín con aquella editorial que era en favor de las niñas con toda la línea de trabajos que realizó Adela Turín y con el propósito que se marcaba acerca de que hubiera en la literatura para niños y para niñas modelos de hombres de mujeres de que no fueran respondiendo a los estereotipos así que esa frase de Adela Turín que además desde el punto de vista es anterior a otro enfoque que también llevó adelante en Costa Rica en la década del 90 todo un plan desde lo gubernamental con ciertas directivas a diferentes ámbitos de la cultura y también de la educación por ende acerca de que se produjeran textos se produjeran obras en las cuales esos diferentes modelos estuvieran el modelo de no querer ser madre el modelo de aún queriendo ser madre teniendo hijos de irse al cine con las amigas y que aparecieran eso en las historias mientras los niños quedaban con el padre en la casa por ejemplo o la madre que pudiera ser mecánica y que supiera más mecánica que del hombre paradójicamente eso suele pasar y cuando suele pasar en mi casa yo no cocino no sé cocinar cocina mi esposo mi niño mi hijo en el jardín tres años viene un día y me dice ¿verdad que las madres no cocinan mamá? no yo no tu madre no cocinan ah porque yo dije que las madres no cocinan y todos me dijeron no 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 claro no las demás cocinan también ¿sí? y yo no cocino hay otras que no cocinan tampoco no lo vuelvas como regla general no establezcas una generalidad porque por suerte somos todos diversos y eso con eso convivimos a diario entonces a partir de allí y luego de esa primera pionera que tomo como base que es Adela Turín yo les comparto una lista ¿sí? esto además la editorial lo va a compartir con los asistentes una lista posible de algunos de los títulos ¿sí? que podría ser que podrían ampliar el bagaje que ya marcó también la compañera ¿verdad? y luego hay otra lista ya más específica que tiene que ver con las carátulas de los libros seguimos ahí está y ahí tenemos autores nacionales y autores extranjeros y en esos autores nacionales y yo vuelvo a repetir hay libros que son para nosotros primero y hay libros que quizás no van a la aula quizás la mujer que hablaba con los peces de Fidel Esclavo de Editorial Más Pimienta quizás en algunas aulas no va quizás sí ¿me explicó? pero lo que sí tiene es una profunda reflexión y en determinado momento dice eso la hacía olvidar de todo como si se lavara la cabeza por dentro y cuánto requerimos de lavarnos la cabeza por dentro en muchos aspectos para con esa limpieza quizás sanar quizás reacomodarnos quizás volver a mirarnos hacia adentro y entonces creo que hay libros que nos ayudan en ese proceso que van complementando el proceso de los marcos teóricos de la currícula y los análisis en lo que tiene que ver con la cuestión de género o con la pedagogía o con la literatura y ahora me quiero centrar fundamentalmente en cómo hacer el encargo de esto ¿por qué? porque la promoción de la lectura es un trabajo de intervención sociocultural y acá yo no estoy en el plano de tenemos que leer por placer o tenemos que hacer una lectura didáctica creo que aquella dicotomía que en algunas décadas en nuestro país se marcó en relación con la literatura infantil y juvenil fue perjudicial ¿sí? y creo que el placer para mí es generar placer de analizar porque cuando analizamos le estamos empoderando al otro porque le estamos dando una herramienta intelectual y socio-afectiva que le permita construir independencia y construir autónoma entonces es un trabajo de intervención sociocultural que va a permitir la reflexión revalorización transformación y construcción de nuevos sentidos idearios y prácticas lectoras la lectura es una práctica sociocultural con efectos educativos económicos y políticos y estamos hablando de la política desde el origen mismo de la palabra política es una acción histórica contextuada intencionada que permite en las personas su individuación la construcción de lo íntimo su socialización la construcción en y de lo social y a mí como docente de literatura me encanta centrarnos en la preposición en de con contra marca una identidad de quien está enunciando y una actitud ante la vida yo prefiero el con el otro y no el contra el otro yo prefiero sumar y no restar porque si no contribuyo o directa o indirectamente a la división y no está dentro de mi perfil humanista esa postura entonces la lectura es una institución social y una herramienta de comunicación es ámbito es espacio imaginado y es práctica práctica de lectura de textos porque somos texto nosotros somos texto y el tejido de palabras de miradas y de gestos es el que debemos entrenarnos para analizar porque si ese entrenamiento lo hacemos estaremos conviviendo y vinculándonos de otra manera debemos leernos y leer a los otros desde una mirada desprejuiciada y empática y acá ya me voy a uno de los textos como lo hará el padre de Maite en su parmiña porque el padre de Maite en determinado momento dice yo era un poco como todo el mundo pero un día no está en la diapo la diapo es otro canal quédense tranquilos la diapo está allí pero un buen día iba en el ómnibus y por la ventana vi a una chica muy bonita que caminaba por la vereda más adelante había un grupo de tres o cuatro tipos y vi que ella se ponía tensa se cruzaba de brazos y bajaba la cabeza porque tenía que pasar por ahí y seguro le iban a decir de todo fue de golpe como que me di cuenta de que era terrible tener que eso todos los días en todos lados pensé en mi hermana tu tía la que vive en Canadá en mi madre cuando era joven y me sentí muy mal yo era adolescente me sentí mal por no darme cuenta tanto esto que le hace decir Roy Berokai al padre de Dali es una lectura de texto porque lee al otro como texto es estar pendiente justamente de esos gestos de esa mirada para entenderlo para justificarlo o no para entenderlo en la medida en que nos analicemos nos miremos nos atendamos miremos al otro y lo tomemos como texto mucho de lo que tiene que ver con la convivencia la empatía la diversidad por respeto lo estaremos poniendo en juego diariamente y ese es el enfoque del texto y ese es el enfoque de la lectura la lectura del otro no solo es texto esto el libro somos nosotros y ese es un enfoque de lectura semiótico no hay vuelta práctica de lectura de textos el texto artístico es una construcción compleja de sentido todos los elementos en juego son elementos de sentido todos los recursos formales comparten contenido el texto tiene una función semiótica es heterogéneo y es heterestructural una manifestación de varios lenguajes simultáneamente y esa obra artística plantea preguntas y las preguntas es el elemento crucial que tenemos nosotros para problematizar los libros problematizar los temas y jugarnos justamente en la cotidianeidad a propiciar un cambio porque si no nos planteamos lo que desean las compañeras que somos gestores de cambio tenemos que dejar a la docente porque si no estamos reproduciendo ahora bien una relación autor-lector para ser productiva para promover la capacidad crítica de la recepción del discurso necesitamos que frente al texto que es un fenómeno dinámico generemos nosotros lectores esos sentidos todo lector debe ser concebido como agente activo y creativo que actualiza los sentidos de los textos en su contexto la construcción de significados inherentes a su experiencia de lectura y la recuperación de los textos al sentirlos y hacerlos propios y acá me centro en la literatura infantil y juvenil es un hecho histórico la literatura infantil y juvenil es un hecho social es un hecho psicológico es un hecho artístico y es un hecho editorial y como docente lo tenemos que saber lo presentaba hoy la editorial tiene un perfil tenemos que ser lectores de pluralidad de textos y reconocer cuáles son las líneas de características de cada editorial y cuáles son los enfoques cuáles son las intenciones porque todos no podemos desprendernos de cuáles son nuestras intenciones cuando creamos algo ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? Bueno Steiner decía un gran maestro o un gran crítico debe hacer florecer el deslumbramiento del lector no trata de decirnos qué debemos amar o qué debemos odiar yo no voy al aula cuando doy clase de literatura para decirles a los alumnos en qué tienen que pensar cómo tienen que pensar el mundo en qué tienen que creer en qué no tienen que creer qué tienen que odiar qué tienen que amar no yo voy a hacerlos pensar esa es la función no se trata de que nos diga qué debemos pensar sino que rodee el texto con una serie de preguntas para permitir que la obra se abra a mayor pluralidad de sentidos y esto es lo que hace vuelvo a super niña la inspectora zonal le dice a la maestra Laura en super niña usted les enseña a pensar eso es lo más importante que se puede aprender en la escuela y ahí nos jugamos nuestra sociedad si queremos seguir teniendo una sociedad democrática respetuosa diversa empática con un rol de ciudadano responsable de sus derechos de sus obligaciones de los límites de no molestar al otro de no ir más allá de lo que el otro puede quiere o no tolerar o recibir de los demás algunos libros una feliz catástrofe no, no llegué así todo no llegué perdón esta es una feliz catástrofe estoy en la pionera de Adela Twill muy bien resulta que acá esta feliz catástrofe se da en base al azar es decir es una situación azarosa hay una situación básica de donde vive la familia ratona ocurre un hecho ajeno externo se inunda se tiene que mudar eso lleva el azar a que la flor ratona la madre cambie de lugar y al cambiar de lugar en la situación anterior se fue no solamente al lugar se fueron los utensilios de cocina se fue todo lo que tenían armado no hay utensilios de cocina no cocina hace otras cosas sale a investigar sale a ver que hay en el nuevo entorno ahora esta es una situación en la que está basada en el azar la transformación de la madre ratona ¿me explico? ¿tenemos que dejar de leer Adela Twill? no tenemos que poner como decía la compañera todos los libros en comunicación y ver y generar conversación de un diálogo a otro ver ¿de dónde surgió el cambio de ratona? ¿lo propuso ella? ¿ella generó su cambio? ¿o el exterior le propició el cambio? el cambio de ella va a generar el cambio de don ratón también porque como ella deja de cocinar el que va a pensar al frente era cocinar entonces ver también observar observar las ilustraciones en todas las actitudes en las que es mostrado el padre ratón en todas está en lugar de la figura central o leyendo el periódico o contando historias o en la oficina ver qué pasa luego de la catástrofe aislar conversar con ellos y observar los detalles aislando las imágenes que puedan ir a los detalles qué pasa con la vestimenta de doña ratona es decir algunos de los elementos el otro libro que está en en la diálogo que tenía las carátulas es este de Norma Huidobro el príncipe vainilla y la princesa chocolate y allí el alimento está puesto como metáfora también y no podemos desprendernos del nivel metafórico del alimento de lo que nos alimentamos será nuestra vida las historias son en paralelo se cruzan en determinado momento dirá la princesa cuando quiera tener novio yo misma lo buscaré dirá el príncipe yo quiero enamorarme quiero casarme y tener hijitos y llora yo me voy a ir a buscar a mi propia novia fíjense lo que llega a decir este príncipe está reproduciendo el estereotipo de lo femenino yo quiero enamorarme quiero casarme y tener hijitos ahora estar reproduciendo el estereotipo es una postura la otra es esos deseos tienen que ser solo de la mujer porque no pueden ser del hombre condenaríamos a un hombre si dijera que esto es lo que quiere hacer no porque está perfecto de la misma manera que no condeno a mi marido que le gusta cocinar porque voy a condenar las acciones solamente o voy a condenar también los deseos profundos de su existencia y a partir de allí y ahí si nos vamos a Evelyn Aizalá el día que todo cambió y quiero aclarar que no es porque Evelyn Aizalá está en el plan de lectura ¿me explico? ¿no? que vayan a decir ah vos están analizando el libro porque justo el plan nacional de lectura no estoy analizando estos libros porque lo vemos sosteniendo hace más de veintipico de años necesitamos formación en literatura infantil juvenil y lo otro que necesitamos es ponerle un pienso y un enfoque crítico a lo que se esté haciendo y no para didactizar sino para hacer crítica comentarlo y analizarlo este el día que todo cambió de Evelyn Aizalá con ilustraciones de María Lavesi la historia se estructura de forma binaria por un lado tenemos el gallo con la gallina en el gallinero y por otro lado la familia de los tucanes que es maravilloso Jacobo que es el gallo es calificado como el macho del gallinero actúa de acuerdo al estereotipo recibido a nivel familiar por dos generaciones que le precedieron es la autoridad ejerce el poder indica lo que debe hacerse distribuye roles los tucanes por su parte son una unidad armoniosa en las que las tareas se hacen de a dos de manera que la tarea no determina una identidad ni establece un rol inamovible se cruzan los roles en esta pareja de tucanes cuando aparecen cuatro huevos en el nido de los tucanes la hembra los incuba durante el día y el macho durante la noche la idea de que un macho incube los huevos no forma parte del horizonte de expectativa de Jacobo el gallo no corresponde a su deber ser a las enseñanzas recibidas a tal punto que señalará el narrador esos animales eran muy raros pero parecían felices y él en cambio se sentía cada vez más solo el juego de esta historia es ponerse en espejo Jacobo mira a los tucanes y en los tucanes está viendo lo que él no es y eso es una de las formas de encarar a nivel de la pregunta porque acá no estamos hablando de didactizar acá estamos hablando de problematizar los textos a través de la pregunta y de indagar en esos textos la soledad causada por el aislarse en el rol de desempeñar obtuvo la posibilidad de que Jacobo expriste sus sentimientos volviendo a lo infeliz la aparición de los tucanes oficia como un espejo las ilustraciones de este libro y lo que está allí es la doble página la doble página seis y siete despliega no despliega un panorama general del gallinero en el que se materializan las pautas culturales recibidas por Jacobo y repetidas sin cuestionamiento entonces la propuesta es que los invitemos a niños y niñas a observar la expresión de los ojos en el gallo en las gallinas y en los pollinos ¿qué emociones sentimientos y estados de ánimo transmiten? describir la actitud de Jacobo a través de la mirada y de sus gestos ¿en qué postura está Jacobo? ¿en qué postura está la gallina a la que le está increpando justamente? ¿en qué postura está? destacar el contraste con la mirada y los gestos de la gallina ¿cuál es el problema en esa escena? si la transformáramos en historieta ¿qué diría cada uno en su correspondiente globito de diálogo? ¿por qué algunas tienen los ojos cerrados? ¿será como la princesa del epígrafe de esta presentación? ¿están durmiendo? ¿es un dormir voluntario? ¿es un dormir entre comillas estratégico? ¿sí? En contraste a la cultura del gallinero está la pareja de tu casa y el impacto que ésta tiene en Jacobo otra de las propuestas que les podemos hacer pero ahí ya dejalo allí porque no hay más la otra es otro libro perdón por el latín variando disculpá ¿no? entonces sí entonces quedate ahí otra de las propuestas es transitar observar a Jacobo a lo largo de todo el libro ¿sí? solo a Jacobo es decir ir de lo macro a lo micro a partir de esa observación ¿qué elijan? ¿cuáles son las imágenes de su rostro más claramente que representan el malestar interno en Jacobo por la presencia de los tucanes? ¿le molestan los tucanes o le molestan que los tucanes no vivan como lo hacen? una vez aislados y localizados los diferentes rostros de Jacobo ¿qué emoción sentimiento o estado anímico refleja cada imagen? compararla con la expresión presente en la doble página por otra parte observamos a las gallinas ¿por qué ninguna de ellas mira a los tucanes? porque resulta que los tucanes son vecinos pero ninguna de las gallinas mira a los tucanes no ven esa realidad esa otra realidad ajena al gallinero ¿por qué ninguna las mira? ¿cuáles serán los motivos de ese no darse cuenta de lo que sucede alrededor? en esta historia el cambio es individual en aquí ya se acuerdan el cambio es corazón en esta el cambio es individual hace proceso el varón acá acá hace proceso el macho ¿sí? y será Jacobo el que modifique su forma de encarar la existencia ahora ese cambio tendrá consecuencias en el grupo social en el que está interno porque por ejemplo ya no cantará al amanecer lo hará una gallina ahora ahí tenemos que pensar ¿no? hacia afuera también ¿no? cuando nos empoderamos cuando vamos a desempeñar un rol un poder una autoridad que antes era habitual para el hombre cuando le ejercemos desde el lugar de mujer son las personas a las que tendremos que ejercer autoridad y poder ¿reproduciremos las características que antes llevaba adelante el varón? ¿seremos desde nuestro rol de autoridad siendo mujer con las mujeres que estemos bajo nuestro mando empáticas desde el rol de género o terminaremos reproduciendo llegamos al lugar y resulta que después en las mínimas cosas si no las reflexionamos actuamos como varones ¿se entiende? digo como reflexión tengo ejemplos infinitos desde el rol de docente en la institución educativa ¿sí? que cuando hay que empatizar se empatiza más en algunos casos paradójicamente ¿sí? funcionarios de servicio falta la mujer y hay muchos desde otros roles ayudando al funcionario varón a que termine en tiempo la tarea cuando falta al revés no sucede lo dejo pensando sigo ese cambio individual en ese cambio individual ¿cuánto me queda? nada ya fue termino con la fuerza de mamá y la fuerza de papá de Evelyn Aizalá que está allí que hay esta doble página es un libro doble porque es un libro reversible ¿sí? es un libro reversible yo no sé si estoy mirando de acá en ese libro en ese libro reversible las creadoras construyen dos historias dos historias en paralelo y complementario leemos las ilustraciones a través de las palabras y las palabras a través de las ilustraciones por la simbiosis de lo que es justamente este libro la fuerza la palabra fuerza la capacidad de modificar la forma o estado de reposo de un cuerpo la fuerza de esa madre la fuerza de ese padre y en esa doble página allí están mostrados justamente el poder hacer más de una cosa a la vez y en ese poder hacer más de una cosa a la vez transmitir y poner en juego al mismo tiempo ese amor por el otro ese amor por el hijo o por la hija ahora es fundamental que cuando observemos observemos también cómo están construidas las frases porque en el libro algo que es poco texto el texto que quedó armado así hay que poner foco ¿sí? pero sobre todo mi papá es muy fuerte mucho más fuerte que otros papás que conozco porque cuando está triste llora y no le importa que lo vean hacer ¿sí? y en ese desde la conjunción adversativa pero desde sobre todo ese sinónimo de principalmente de especialmente ese muy antepuesto al adjetivo ¿sí? ese mucho más que dando esa intensidad y el grado de fuerza de ese padre que supera a otros modelos de padre ¿qué me refiero con esto? que tenemos que centrarnos en el lenguaje no son por qué sí cualquiera de esas palabras no es por qué sí esta construcción sintáctica no para que la analicemos gramaticalmente en el aula sino que para que la procesemos nosotros antes de ir al aula para que en el flujo de preguntas con niños y niñas en el aula vamos viendo qué surge y qué ellos mismos se van dando cuenta y reafirmar de por qué se dieron cuenta y hacer foco porque lo que les va a dar independencia y autonomía es la educación y es en la educación el manejo del lenguaje porque somos libres en la medida en que construimos discursos y sabemos analizar discursos en que construimos imágenes y sabemos analizar imágenes y yo los quiero empoderados a hombres y a mujeres para la construcción en igualdad en todas las circunstancias en lo íntimo y saber decir no en lo íntimo y parar el carro en lo íntimo como dice mi madre y también en lo colectivo en el afuera y en lo público entonces el centro está en el lenguaje bueno poner en juego el club de las uruguayas fantásticas de Verónica Leconte poner en juego a las diferentes mujeres y lo que dicen y tener en cuenta a un gran pionero en este tema que para mí es Roy Verocay que está presente allí como el otro pionero porque creo que lo que marcó Mateando Luna todavía quizás no somos conscientes de todo lo que generó y de todo lo que genera la literatura de Roy Verocay no solamente con Super Niña sino con todas sus novelas donde si hacemos un zoom hay frases personajes secundarios en donde siendo varón se pone en el rol justo no imposta frente al tema y se pone en el rol justo de decir tenemos que seguir pensando y aprendiendo esto porque no nace con nosotros en el epílogo dirá no se podía cambiar el mundo de golpe de un día para el otro pero quizás sí de a uno de a una acción una persona un paso a la vez aunque llevara tiempo yo creo que esa frase que está en el epílogo de Super Niña la lleva adelante Roy Verocay en todas sus obras vale la pena observar cómo trata la cuestión de género en todas sus obras creo que es uno de los pioneros a nivel nacional y creo que esa frase que acabo de leer nos marca todo lo que veníamos diciendo es un paso a la vez pero siempre en alerta y en alerta total en alerta para construir una sociedad más justa más igualitaria más simpática y en definitiva en donde no tengamos que renunciar a algo para empoderar y nos quedamos muy poquito tiempo para preguntar pero podemos invitar a las personas que están desde la virtualidad a que nos hagan alguna pregunta por el chat que nosotros vamos a trasladárselas a 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 ch criteria y las podemos contestar después les parece no sé si alguna de ustedes tiene alguna pregunta para cerrar les agradecemos muchísimo muchísimo el tiempo gracias a ustedes tres y bueno a seguir construyendo concurriendo muchas gracias a ustedes buenas noches Gracias.